Si es por darme un gusto lindo yo quiero una flor chaqueña Para llevarla conmigo prendida como una estrella Para llevarla conmigo prendida como una estrella Si a su amor le apuntan otros bien de pensar que habrá guerra Y por eso suelto al aire besos de fuego en mi flecha Y por eso suelto al aire besos de fuego en mi flecha Si por ella hay que pelear con otro gallo en la arena Al final tendré de premio sus labios de miel de ella Y prendida al corazón llevaré mi flor chaqueña Cuando moje el pil con mayo la piel de mi flor chaqueña Voy a volverme un dorado para enredarme con ella Voy a volverme un dorado para enredarme con ella Un relámpago en sus ojos y puso mi alma de fiesta Señal que en sus sentimientos yo desaté la tormenta Señal que en sus sentimientos yo desaté la tormenta Si por ella hay que pelear con otro gallo en la arena Al final tendré de premio sus labios de miel de ella Y prendida al corazón llevaré mi flor chaqueña